Soy Marta Villar, soy psicóloga y sexóloga feminista y llevo trabajando en Stop desde hace 5 años. Dentro del servicio de proteger sex, coordino a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Dentro de este proyecto hay una parte de, por un lado, de servicios y luego por otro lado de creación de comunidad con las mismas chicas. Dentro de estos servicios ofrecemos la prueba rápida de VIH, sífilis y hepatitis C. También la gestión de la tarjeta de salud y el padrón en colectivo para aquellas mujeres trans que lo necesiten. También podemos hacer ciertas derivaciones, como por ejemplo a la PrEP, a la estrategia preventiva para prevenir la infección de VIH. O también temas de hormonación, que es un recurso muy solicitado entre las chicas. Contamos con la colaboración de una mediadora, que es una chica trans que hace de nexo entre la entidad y entre las otras chicas. Y una de las actividades que hacemos conjuntamente con ella son grupos regulares de encuentro con otras chicas trans, donde se tratan diferentes temas de interés para ellas, como por ejemplo temas de cómo generar estrategias para ejercer el trabajo sexual de una manera que pueda generar mayor bienestar, temas de violencia, creación de redes entre compañeros. Gracias por ver el video.